Hola, pues buenas tardes, ImpactameTV, que creen como siempre impactando y ahora con un talento que tienen que conocerlo directamente de España, Zeus Montiel, que les quede claro que lo recuerden, Zeus Montiel, porque viene, viene con todo, viene con un ritmo así, medio pobre, guetonero, bueno, lo que está de moda, pero también con su toque personal, porque es una persona aparte guapísima, que se los presento al día de hoy. Zeus, ¿cómo estás? Qué bueno que estás en México, directamente en España. Gracias por, bueno, por haber recibido, estoy súper contento, llevo poquitos días aquí, pero estoy súper encantado de, bueno, de recibir esta gran acogida del país de México, de todos vosotros, muy contento e ilusionado por presentar mi música aquí ante todos vosotros y, bueno, pues qué mejor sitio que este, ¿no? Claro que sí. Y, bueno, escuchando tu música, porque nos presentaron en un show, ¿qué es? Esa de mi ex, de, recuérdame como mi ex, bueno, todos tenemos un ex, pero me encantó. ¿Cómo fue esa composición? ¿Cómo se vio esa composición? Pues fue fácil, porque fue una vivencia personal en la que no acabó muy bien una relación y la verdad que salió la inspiración un poco eso, ¿no? De, como dice la canción, un poco de, bueno, ser siempre mi ex, aunque pase lo que pase, siempre ser mi ex. Y, bueno, pues son, como digo antes, como dije antes, son vivencias personales las que transmito a mis canciones, a mis composiciones, un poco para que las personas que escuchen mis temas, pues sepan un poco, pues, cosas que he vivido en mi vida. Y, bueno, en este caso, bueno, mi ex para siempre es una relación, obviamente que nos salió muy bien. Claro que sí. Y, bueno, ¿por qué no algún tema remasterizado en tu estilo de la mamá? Sí, ¿por qué no? Claro, de hecho, bueno, hice una hace como tres años, se llama Atrévete otra vez, que es una canción de los años 80 de mi madre, pero sí me gustaría hacer algo más icono, algo más icónico, perdón, algo más trabajado, bien elaborado y, bueno, ¿por qué no? Hacer algo remasterizado o algo, o incluso la inteligencia artificial hace muchas cosas hoy en día. Incluso hoy he pensado, mejor, hacer un dueto con mi madre. Sería muy bonito, la verdad, me lo han propuesto y yo creo que es una cosa que hay que hacer y que haré. Es una cosita muy, muy bonita. Bueno, pero obviamente primero, pues, vamos a enfocarnos a que el público mexicano primero te conozca y después hacemos algo así virtual y con inteligencia artificial. ¿Por qué tú tienes tu estilo? Y realmente yo te quería preguntar, porque es obligadamente, ¿qué cantantes de México te encantan? Dos y dos españoles. Dos mexicanos, Carlos Rivera, Luis Miguel, bueno, tengo que decir Alejandro Fernández, tienen que ser tres. Alejandro Fernández, españoles, Paula Alborán y sobre todo también Pastora Solero, incluso Natalia Jiménez, que también es de aquí. Son grandes artistas, grandes referencias, que yo he escuchado mucho a lo largo de muchos años y la verdad que ojalá poder hacer algo con algunos de ellos. No sería un sueño para mí hecho realidad. No, y puede suceder, claro que sí hay que escribirle en redes y por qué no se va a dar, porque tienes muchísimo talento. Incluso te quiero comentar y a todo el público que me gustó mucho que el acento español a la hora de cantar ya lo tiene un poquito más mexicano, más acá, más... ¿Cómo lidiaste con esto del acento de español a un poquito más mexicano? A ver, es verdad que bueno, pues el acento español es verdad que es difícil quitárselo porque es muy marcado, pero bueno, a nivel de verdad, a nivel de interpretación muchas veces se hace incluso dar como un pequeño guiño, ¿no? A nivel de acento, evidentemente naturalizándolo lo mejor posible, porque es verdad, uno no puede impostar algo que no es, ¿no? Pero, y de hecho a mí me gusta mucho el acento mexicano, pero bueno, es que el acento español es muy marcado también, como es el mexicano, y es como un poco viceversa, ¿no? Es como ver un poco un mexicano hablando español, castellano, pues bueno, pues intento siempre meterle un poquito, siempre que quede un poco natural, ¿no? Pero bueno, pues a mí el acento mexicano es una cosa que me gusta mucho, sinceramente. Pero bueno, hay que también un poco venir, ¿no? Representación de tu país y bueno, también a nivel de acento, pues marcarlo lo mejor posible, ¿no? De hecho yo noté que si es mitad, como dicen, mitad agua de Jamaica y mitad de limón, ¿no? O sea, como que quieres hacer como una mezcolanza de los dos países. Sí, es como fusionar ambas culturas, ¿no? También a nivel, no solo de acentos o de interpretación, sino a nivel de composición, de producción, de arreglo musical. También que es un poco como juntar ambos mundos, ¿no? Sobre todo el tema este que es un poco tumbao mexicano, que se llama Nos Atrevimos, que es un poco, pues eso, juntar el mundo del pop, sobre todo con un poco el regional, el tumbao mexicano. Y el de la noche está buena es un poco pop latino con temas folk, o sea, que intenta un poco también unir ambas culturas, en este caso, Nos Atrevimos es un poco mexicano. Y bueno, yo creo que es como enriquecer un poco a nivel cultural también, unir ambos mundos y ambas fusiones, ¿no? Musicales. Yo creo que es bonito la esencia, ¿no? De crear algo dentro de una canción. Bueno, por último, tus redes sociales y cuál es la canción que tienen que obligadamente buscar en YouTube para sentir tu esencia. Pues mis redes sociales podéis, además os lo voy a poner fácil porque es para todos, es lo mismo que es Zeus Montiel-bajo, ahí podréis ver mi día a día, conocerme, ver mis nuevas canciones, composiciones. Y una canción que diría, me gusta, Nos Atrevimos porque es muy pasional. Y luego la noche está buena, es como más de disfrute, es como más relajado, más movida. Esas dos canciones yo creo, se las recomiendo a todos vosotros que escuchéis esas dos canciones porque tenéis un poco de todo. Y si habéis dejado una relación, mi ex para siempre también viene muy bien. Bueno, pues ya tenemos tarea, amigos de Impacta.me TV, tres rolas que les va a llegar, depende del estado de ánimo, pero primero las escuchan, ¿no? Y después vemos qué onda. Ya saben, Zeus Montiel, yo soy Samantha Ovalle para Impacta.me TV, muchísimas gracias, con nuevo talento directamente de España, Zeus Montiel. Chao, gracias a todos, un besazo. Besos. Gracias.